Luego de que trascendiera en los medios de comunicación la salida del segundo al mando de la Fiscalía de Jalisco, la dependencia emitió un comunicado donde oficializaba la renuncia voluntaria del funcionario. Salvador González de los Santos, quien tenía a su cargo la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal, dejó su cargo este martes. Según menciona el comunicado de prensa, su salida fue a causa de motivos personales y fue una renuncia voluntaria. El exfuncionario de la Fiscalía tenía a su cargo los trabajos de investigación en delitos de alto impacto como homicidios, narcomenudeo, secuestro, extorsiones, robo de vehículo, entre otros. En sustitución, el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, designó a Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien se desempeñaba como director general en investigación especializada. González de los Santos había sido procurador general del Estado en la Administración 2005-2007 cuando fue gobernador interino de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez, actual fiscal de Jalisco. Señal informativa, Henry Saldaña.